Hoy os traigo un room tour, que ayer pregunté en Twitter si lo queríais y pues es hora de que veáis mi habitación Este cartelito me lo regalaron hace muchos años, estaba en mi antigua habitación y pues soy una sentimentaloide y esto me lo regaló mi mami en mi cumpleaños, si no me equivoco y es tan cuqui que no podía evitar ponerlo en mi pared, bueno, pared, puerta Esto que veis aquí es un farolillo que derramé a mi madre porque le encantan los faroles Las cortinas son de Ikea, el 90% de mi habitación es de Ikea en realidad Eso es un armario en el que ahora guardamos abrigos, aunque antes guardaba mi ropa y la tela, sí, es de Ikea Y esta es una vista periférica de mi camita Por aquí tenemos a Mini, que me la compré en 1992 en Disneyland París Por ahí atrás tengo a unos perfumeros también de Ikea, obvio Y esta orquídea falsa, porque todas se me moren, así que he optado por una falsa Este cartel lo hizo una amiga para una fiesta de San Valentín, Elena, y pues me lo quedé porque es muy cuqui, obviamente Y esto que veis aquí es mi cama, es de 1,40 por 2, así que me sobrespacio por todos lados Pero sí, es de Ikea, la fiesta de adivinado, jaja Y esos dos cuadros ahí son mis cuatro favoritos de mi defección Uno es una máquina de escribir que pone I love you y la otra pues es obviamente mi obsesión por las mariposas Está por aquí, veis hay un montón de mariposas, everywhere Este muñequito me lo trajo mi mamá de Sevilla Este peluchillo me lo trajo mi mamá al aeropuerto, siempre me traía algo cuando volví a Alemania Me encantan las calabazas de Halloween, así que pondréis eso, es un que nunca he solucionado Mis aportos somos mi mamá de Peques Y ese osito me lo trajo mi mamá de París Mis estanterías ya las habréis visto en el Bookshelf Tour, pondré por aquí el link Y este es mi Darth Vader Ampius III Esta cajita está llena de estrellas de papel que me regaló Elena La foto de boda de mis padres Y pues más libros Y esta taza me la regaló Clary por mi cumpleaños Y es Fatchaman, y es de Bajo de la Misma Historia Obvio, más ositos por ahí Obviamente mi botella de Iron Man de más peluches Esa fresa es de Ikea y este es un hipóctamo gigante de Nietzsche Mi tele con mi mega cuadro de Audrey Hepburn, la cual amo Y esta entreguida con más libros Para escondré cada segunda parte del Bookshelf Tour Y pues también tengo películas Como este mi mega rinconcito de peli Y mi popset de Doctor Who Y mi ya famosa Wizards Collection Que recientemente he hecho una maratón de Harry Potter Maravillosa Y más libros, y más libros, y más libros En ese rinconcito Bueno, este es Elmo Con su bufanda Que me hizo un besillo Una niña la que daba clases de inglés Es un Elmo mecánico maravilloso Super clínico Y esto pues son lucesitas de Navidad de Ikea Que he decidido ponerlas Pues para ser más hipster Mi Stitch en el sofá Y el otro paso horas tumbada Y mi ukelele El cual me regaló Kati Y todavía no había aprendido a tocar En este bolet de aquí pues hay más libros Y esta platita me la trajo de Las Vegas Ufía Mi Moai de la isla de Pascua Y más libros Estos cuadros son de cuando mi madre era pequeñita Y como les tengo mucho cariño Pues los tomo ahí en mi cuarto Y esta estantería es la que más amando tengo En la que guardo pues libros que me han dejado O libros pendientes de leer También tengo en todo semestras de café En el que tengo pues super patios Y más cosas, varias Y este molecito pues guardo algunas Mis camisones o cosas más Cajitas de acuerdos y demás Porque mi ropa está toda abajo en un vestidor Y este es todo mi cuarto Espero que os haya gustado Y haréis disfrutado Y si queréis ver algo más en detalle Pedidlo Haré un vídeo encantada Si siento lo de los enfoques Estoy todavía pilotando con mi nueva cámara Nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos hasta en fortes Acabas de ver un vídeo de Pink Humembert Ha llegado el momento de suscribirse Y comentar y darle al like si te ha gustado ¡Nos vemos!